Hola, hola, ¿cómo están? Te saluda tu amigo, mi nutrólogo Reggio. Muchas felicidades a las mamis este 10 de mayo. ¿Cómo la van a pasar desde Monterrey, Nuevo León, México para el mundo? ¿De qué se trata la plática? Donde el amor de mamá, cuando te prepara hasta un sándwich, el amor es un ingrediente. Hasta un nutrimento me atrevería yo a decir. En la mañana yo llegué, le hice una ensalada, me hizo un sándwich. Obviamente ya me lo comí, lo compartí con una persona, pero me traje de la ensalada. Donde una ensalada, cuando compras un sándwich en la tienda, que está lleno de exceso, exceso de calorías, exceso de sodio, que está frío, que no tiene sentimientos. Entonces ahí donde te das cuenta que cuando mami nos prepara un sándwich, obviamente está lleno de amor y donde el amor es un ingrediente. Entonces, es muy importante, no importa la edad que tengamos, 5, 10, 7, 8, 10, 30, 40, 50, siempre el amor de mamá, la comida de mamá va a tener ese ingrediente, esa sazón única que nadie la tiene en el mundo. Básicamente es mi mensaje el día de hoy de mi nutrólogo regio para el mundo, donde el amor de mamá es un ingrediente. Yo aquí, este lonche, en el Oxxo, no, prefiero la ensalada, ya me comí el sándwich. Estoy comiendo esta ensalada que yo le hice en la mañana, ya llegué, le compré un perfume que a ella le gusta, el Yoban. Y es que mi nutrólogo regio confía, come rico y saludable todo el día. ¡Gracias!